Música Lecturas del jueves 11 de enero Jueves de la primera semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del primer libro de Samuel Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel Y los israelitas salieron a su encuentro Acamparon cerca de Ben Eser y los filisteos en Afep Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel Se robó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Siló el arca de la alianza del Señor Para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos Mandaron traer de Siló el arca del Señor de los ejércitos Que se sienta sobre los querubines Los dos hijos de Eli, Hofni y Pinhas acompañaron el arca Al entrar el arca de la alianza en el campamento Todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo Que hicieron retumbar la tierra Cuando los filisteos oyeron el griterío Se preguntaron ¿Qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento Entonces los filisteos se atemorizaron Decían Sus dioses han venido al campamento Pobres de nosotros Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas Cobren ánimo filisteos y sean hombres No sea que tengamos que servir a los israelitas Como ellos nos han servido a nosotros Luchemos como los hombres Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado Todos los israelitas huyeron a sus tiendas Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30.000 soldados El arca de Dios fue capturada y murieron Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Redímenos Señor por tu misericordia Ahora nos rechazas y avergüenzas Ya no sales Señor con nuestras tropas Nos haces dar la espalda al enemigo Y nos saquean aquellos que nos odian Redímenos Señor por tu gracia Nos has hecho el objeto del escarnio Y la burla de pueblos fronterizos Las naciones se mofan de nosotros Y los pueblos nos ponen ridículo Redímenos Señor por tu misericordia Despierta ya ¿Por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más Señor despierta ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tribulaciones y miserias? Redímenos Señor por tu misericordia Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se le acercó a Jesús Un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres puedes curarme Jesús se compadeció de él Y extendiendo la mano Lo tocó y le dijo Si quiero Sana Inmediatamente se le quitó la lepra Y quedó limpio Al despedirlo Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste Ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre Comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera En lugares solitarios A donde acudían a él De todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Jesús responde a la humilde y esperanzada petición del leproso Con este gesto de compasión Él quiere limpiarlo Pues para esto ha venido Para entrar en contacto con nuestra enfermedad física y espiritual Para curarnos En la cruz Entrará en contacto con nuestro pecado Y lo tomará sobre sí Para hacerse cargo de él Y limpiarnos Señor Vengo ante ti como el leproso Necesito de tu gracia Tócame y sáname De mi egoísmo De mi soberbia De mi vanidad De mi indiferencia Amén Amén